La ministra de Sanidad, María Luisa Cárcedo, ha avisado en que se intensificarán los esfuerzos para que se cumpla la ley antitabaco. Aquellos lugares que no dispongan de una terraza totalmente abierta o con mamparas de escasa altura no serán válidos para fumadores ni vapeadores. Uno de los sitios que no cumple con los requisitos y que aún así esconde fumadores entre sus paredes es el Paseo Lodares, que no cumpliría con los requisitos establecidos. Aunque a todo nos guste el café o la cerveza con su respectivo pitillo. Sí, 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 fumo con el cafecito a todas horas y no me parece bien. Aunque la norma no va a ser aplicada solo a los fumadores del cigarro de toda la vida, sino también para los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Si fuera totalmente, dentro puede ser que pueda afectar más por la cantidad de vapor que se echar o eso, pero sí, yo lo apoyo perfectamente. Contra el endurecimiento de la normativa hay distintas opiniones, desde los fumadores activos como de los siempre sufridos y fumadores pasivos. Yo fumo, pero entiendo a la gente que no fuma y oye, si es por mejor, lo acepto. Pues hombre, que no se pueda fumar en los bares, lo veo bien por respetar a la gente, pero que no se pueda fumar al aire libre ya me parece un poco demasiado, ¿no? Yo soy de los que cuanto menos se fume mejor, pero bueno, el espacio de uno es como quiera también. Es a gusto de cada uno y si le puede molestar en cierta medida, pues es tan fácil como decirle a la persona que fuma o que vape que si le importa echar el humo del tabaco o el vapor del vapeador para otro lado y no le moleste y yo pienso que así se puede llegar a una solución. La única realidad ahora mismo es que más del 80% de los locales incumplen con la normativa. Durante el año pasado se hicieron más de 300 inspecciones para revisar la ley. Este año todo apunta a que ese número se verá notoriamente aumentado.